Aprovechar encuentro de diputados para construir agenda legislativa conjunta, PAN. Villahermosa, Tabasco, 6 de septiembre de 2012. Mireia Zapata y Francisco Castillo asistieron en un marco de civilidad política y con disposición al diálogo. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón, señaló que los diputados de este instituto político, atendieron la convocatoria del gobernador electo Arturo Núñez Jiménez, para asistir al encuentro de diputados locales electos de Tabasco, en un marco de civilidad política y con disposición al diálogo. Destacó que los diputados PANistas, Francisco Castillo Ramírez y Mireia Zapata Hernández, están impulsando la propuesta para que en un plazo posterior a todas estas capacitaciones, se puedan concretar en un futuro próximo, mesas de trabajo en las que todas las fuerzas políticas construyan una agenda legislativa común para impulsar el crecimiento de Tabasco. Consideró que todas las capacitaciones son bienvenidas y necesarias para la preparación de los próximos legisladores. En el PAN nuestros diputados ya han recibido cursos por parte del Comité Ejecutivo Nacional y hay programados otros encuentros de trabajo a nivel regional con los estados del sureste en próximas fechas. Pero es importante que luego de esta etapa de preparación se aprovechen las ideas y se concreten para fortalecer la próxima agenda legislativa. Lo que ha detenido el progreso de Tabasco es la división entre los partidos políticos. Los ciudadanos ya están cansados de que no nos pongamos de acuerdo en las reformas estructurales que resulten en beneficio de la sociedad, por eso insistimos en el llamado a todas las fuerzas políticas para dejar atrás la falta de acuerdos y privilegiar el bien común, indicó Ábalos Ramón. Acción Nacional siempre ha estado abierto al diálogo y la construcción de acuerdos, por eso nos hemos reunido con los diferentes liderazgos de otros partidos en busca de los acercamientos que permitan concretar mesas de trabajo en la que estén representadas todas las fuerzas políticas. Finalizó.